A parte de las 16 selecciones que clasifican a los octavos de final, habrá una nueva invitada en dicha instancia. Se trata de Metzda, el balón que a partir de esa fase del Mundial de Rusia 2018. El nuevo diseño llevará un color rojo que sustituiría al actual negro que tiene la Telestar. El resto de los elementos son los mismos. La palabra Metzda significa sueños, ambiciones en ruso y representa precisamente lo que cada futbolista de selección lleva a los Mundiales. Además, el rojo representa la pasión ardiente del fútbol. El primer partido de octavos de final será entre Francia y Argentina, el 30 de junio de 2018 en el Cansan Arena. Y la probabilidad de victoria en 90 minutos son 41% para Francia, 32% empate y 27% para Argentina. El segundo partido que se jugará será entre Uruguay y Portugal, el 30 de junio de 2018 en el Estadio Sochi. La probabilidad de victoria en 90 minutos son 35% para Uruguay, 32% empate y 33% para Portugal. El tercer partido que se jugará será entre España y Rusia, el 1 de julio de 2018 en el Estadio Sochi. La probabilidad de victoria en 90 minutos son 60% para España, 24% empate y 16% para Rusia. El cuarto partido que se jugará será entre Croacia y Dinamarca, el 1 de julio de 2018 en el Estadio Sochi. La probabilidad de victoria en 90 minutos son 50% para Croacia, 28% empate y 22% para Dinamarca. El quinto partido que se jugará será entre Brasil y México, el 2 de julio de 2018 en el Samara Arena. La probabilidad de victoria en 90 minutos son 62% Brasil, 24% empate y 14% México. El sexto partido que se jugará será entre Bélgica y Japón, el 2 de julio de 2018 en el Rostop Arena. El clave favorito aquí será Bélgica. El séptimo partido... El séptimo partido... El séptimo partido... El séptimo partido será entre Suecia y Suiza. El séptimo partido será el 3 de julio de 2018 en el Estadio San Petersburgo. La probabilidad de victoria en 90 minutos son Suecia 31%, empate 33% y Suiza 36%. Y el octavo partido será entre Colombia e Inglaterra, el 3 de julio de 2018 en el Estadio Espartac y aquí el favorito es Neutro, ni Colombia ni Inglaterra. El séptimo partido será el 4 de julio de 2018 en el Estadio San Petersburgo. El séptimo partido. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.